¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas, buenas, buenas. Se fue la llamadita, pero usted, mi amigo, usted no pierda de llamar. Marque 22, 22, 23, 23. Agradecerle a la gente linda de Pisos, Azulejos, Ferretería, Pisos y Azulejos, Porras, que nos tuvimos. Hicimos un excelente programa el día sábado desde ahí, dándole dimensión a esa gente que atiende con tanta alegría. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con tu, 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 tu cuerpo. Seguimos en esto, esperando sus llamadas, porque queremos que usted gane premios de nuestros patrocinadores. Recuerde que tenemos premios de Marisquería Catamarán. ¡Ay, qué rico! ¿Usted quiere comer rico? Si usted te le da, llame y yo lo invito para que vaya a comer a Marisquería Catamarán. ¿Con quién tengo el gusto? Con un amigo aquí en carretera. ¿Con un amigo en carretera? ¿Dónde está mi amigo? Cuénteme. Ando aquí por Santa Rosa de la... Santa Rosa de Santo Domingo, Heredia. ¡Qué lindo lugar en el que usted anda, mi amigo! De verdad, ya usted tiene un hospedaje. Dígame su nombre completo para que usted pase a recoger su hospedaje de Monte Campana. ¿Cuál es su nombre completo? Arabet Murillo Monge. Don Arabet Murillo Monge. Ya usted sabe que todo va a quedar en la página faranduleando con el gordo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahorita va a estar Campeche. Muchas gracias, mi amigo. Eso es. ¡Buena vibra! Siga llamando 22, 22, 23, 23, porque estamos en los 107.1, dándole un ratito de tarde diferente para que usted gane, mi amigo, para que usted disfrute. Ahorita llega a Campeche a sonar la guitarra. Ahorita llegan las parodias. Recuerde que el clásico quedó 0-0. No hubo ganador, pero todo el mundo está contento. Todo el mundo está feliz. Y todo el mundo la está pasando con nosotros. Marque 22, 22, 23, 23 para que usted se lleve un hospedaje en Monte Campana, mi amigo. Llame, si quiere opinar del clásico, también puede llamar a opinar del clásico, de lo que usted quiera. Puede llamar a hacer en esta media hora, que es para usted, para que usted participe, para que usted llame, para que usted disfrute. Estamos en los 107.1 Radio Actual. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Carlos Láscares. Don Carlos Láscares. ¿Cómo está? ¿De dónde me llama, don Carlos? Aquí en San José. Vaya el saludo, don Carlos. A toda la gente que lo acompaña. Y a usted, mi amigo. ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es el número de Full Radio? De Full Radio, 8968-7842. Acuérdese, 8968-7842, para que usted, ahí puede pedir programación, puede escucharnos. En este momento estamos en vivo, también por ahí. Y muchas gracias, ya usted tiene, dígame su nombre completo para que quede su hospedaje esperándolo. Carlos Láscares. Láscares, ¿qué? Herrero. Herrero, ya usted tiene un hospedaje en Monte Campana, mi amigo. Cuando llegue, diga, me mandó el gordo para acá, me mandó el gordo. Siga llamando, siga ganando, marque 22, 22, 23, 23. ¿Con quién tengo el gusto? Con José Omar Rugama. ¿Con José Omar Rugama? ¿De dónde me llama, don José Omar Rugama? De Alajuela. De Alajuela. Oiga, ¿usted qué es alajuelense? Cuénteme. Exactamente. ¿Usted es alajuelense? ¿Está contento del partido que fue 0-0, ah? Sí, sí. Es que la pegamos en el poste, por lo menos la pegamos en el poste, le dimos un sustito al mexicano. Oiga, más de uno está bravo porque le gritaban, no se puede decir por aquí, pero a lo mexicano, ¿verdad? A lo mexicano. A lo mexicano. A lo mexicano. Bueno, mi amigo, ya usted tiene, diga el nombre completo para que llegue a retirar su hospedaje en Monte Campana, en Fun Radio. ¿Cuál es su número completo? ¿Nombre completo? José Omar Rugama Agüero. José, mi tocayo, tocayo, muchas gracias por llamarme, muchas gracias por estar con nosotros, recuerde que Fun Radio lo está esperando para que esté las 24 horas conectado con nosotros, y recuerde que la página Faranduleando con el Gordo está para usted, ahí va a estar su llamada, ahí va a estar su parodia, con quien tengo el gusto, con quien tengo el placer que me está llamando. Buenas tardes, caballero, muy buenas tardes. Qué dicha que está usted conmigo, yo me estoy lleno de alegría de escuchar su voz. Muy bonito el programa, muy ameno, muy contento de aquí escuchándolos. Estoy desde La Peregrina a La Bruca. Qué lindo, La Peregrina, oiga, ahí yo una vez jugué fútbol, ahí hay un plancheque donde se juega fútbol cinco, ahí. La piscina. ¿Se acuerda usted ahí al principio, cuando ni existía canchas de fútbol cinco, se jugaba ahí? Claro que sí, así siempre me engañamos nosotros también los veteranos, más bien cuando tengo unos veteranos, ahí los retamos. Yo tengo un equipito muy bueno de fútbol cinco, nada más que usted me llame, marque mi número y con gusto, 88385102. Un momentito, para anotarlo por aquí. 88385102. Y aparte mi amigo, 88385102. Y ya se ganó un hospedaje en Monte Campana. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias, un saludo. ¿Cuál es su nombre completo? Su nombre completo, primero. Víctor Hugo Vargas Cordero. Víctor Hugo Vargas Cordero. Muchas gracias, don Víctor Hugo. Un saludo de los compañeros. Y un saludo para usted y para toda su gente, muchas gracias. Siga marcando, mi amigo. Veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés. Ya llegó el Campeche. Saber dónde no lo querían dejar venir. Este hombre que siempre andan en redillos de faldas. Pero ya está aquí el Campechano. Campechano, saludos. Buenas tardes a toda nuestra gente, a toda nuestra gran audiencia. Estamos con el programa más loco, más serio de la radio, perdón. Nosotros somos serios. Somos un programa serio. Somos un programa serio. Paranduleando. Con el gordo. Y las parodias del Campeche. Nica, Nica. Eso, vámonos. Que le quiera decir lo que quiera. Buenas tardes a nuestra gente. Buenas tardes a los oyentes. Que llegue con mi guitarra. Pues aquí ya estoy presente. Qué dicha, qué dicha. Aquí estoy con la parodia. Para armar el vacilón. Aquí llegó mi amigo Dieguito. Cerquita del gordo regalón. Y como se lo digo. Pues del 1 al 3. 22, 22, 23, 23. Oiga que sí. 22, 22, 23, 23, 22, 23, 23. En la hora más movida. En la hora donde usted tiene que tener su publicidad. Como Marisquería, Catamarán y Heredia. Allá en Versal. Costado Norte de la Iglesia del Carmen. Con quien tenemos el gusto. No hay llamada. Pero ya estamos esperando su llamada. Campeche, estamos esperando la llamada. Ustedes quieren cantar. Llamadas 22, 22, 23, 23. 22, 22, 23, 23. Y recuerde que si usted quiere tener una publicidad activa. Con páginas de Facebook. Con videos. Porque todo lo que hacemos. Campeche, ¿cómo quedan los videos? Campeche. Los videos. ¿Te gustan los videos? Calidad, calidad, calidad. Me encanta. Recuerde que cuando Campeche le canta. Usted oye la parodia enfaranduleando con el gol.